...y allí pasa Mexés, Risse, se vienen los dos equipos al campo de juego, se viene el fútbol de esta fecha número 29 del Calcio. La fiera Baptista estará junto a Menes y a Bucirich, en el equipo de Luciano Spalletti, en el equipo de la Roma. Vamos a repasar mientras vemos que estará Doni, camiseta número 32 en el arco. Se decía que iba a jugar Arthur, finalmente Doni será el titular, pero vamos a repasar entonces la formación. No falta en cuanto a nivel a este tipo de citas, y lo vamos a comprobar frente a la Roma en un partido clave, Raúl Tacchini con Chiellini, el hombre, la máscara, tras la fractura del tabique nasal y una Roma que está en emergencia, por la cantidad de lesionados, de suspendidos. Hay que ver si puede aprovecharlo, no siempre que un equipo tenga muchos grises significa que va a actuar mal. Es verdad, a veces los que tienen la chance la aprovechan y bien. Correcto. Ataca el conjunto. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Juve! El atómico fue Vincenzo Iacuinta en su quinta. Sí, cerca del arco, cerca del gol, el abrazo de gol con Gigi Buffon por Vincenzo Iacuinta. El atómico, la Juve 1, la Roma 0. La llave del gol la tenía Jovinco, gran jugada de Jovinco, el que más participó del ataque de la Juve hasta aquí, el que más tiempo tuvo la pelota en el visitante, y una muy buena definición de Vincenzo Iacuinta. Excelente pase. Gambete hacia adentro, mejor perfil de derecha. Lindo gol de la Juve. Lindo gol para ponerse arriba 1 a 0. Jugaba un poco mejor el equipo visitante. Ahora... ¡Gol! ¡Gol! De la Roma, el puntual Simone Loria. Lo estaban esperando. Y apareció Simone Loria, la estación del gol de la Roma, que ahora empata con la Juve 1 a 1, el goleador menos pensado. El puntual Simone Loria. Muy bien, y Buffon no lo puede creer. Se ríe el arquero de la Juve. No le había pegado bien Veneza a esa pelota. Y nadie va por esa. La dejan pasar en el primer palo Toneto, y por el medio le pega Loria. Buena definición de zurda de Loria de primera. No hay reacción posible en el arquero. Buena ejecución de Loria, ¿eh? Bien por el puntual. Toda la semana Ranieri, ¿no? ¡Gol! 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 De la Juve, en su quinta, cerca del arco, siempre está Vincenzo. Y a Cuinta para la Juve, el goleador del partido, el hombre clave. La Juve 2, la Roma 1. Y ahí es donde tiene que estar ya Cuinta. Habíamos dicho en el primer tiempo que salía hacia los costados y no tenía referencia en el área de la Juve. Allí es donde mejor se maneja Vincenzo. De cabeza, tras el rebote en ese centro, desde la derecha, el gol de la Juve. Rápidamente pone la casa en orden el equipo de Ranieri, con el segundo tanto. El sexto en el campeonato para Iacuinta. ¡Gol del vikingo! ¡Gol! De la Vecchia, señora, que sonríe el vikingo Olof Melberg. Si hizo un gol Simone Loria, ¿por qué no lo podía hacer Olof Melberg por el sueco? Camina bien la Juve, le gana la Roma por 3 a 1. Y otro gol de cabeza, el número 16 en este campeonato para la Juve, solo Melberg. Lo pierden en la marca, ¿cómo no lo van a marcar a Melberg? ¿Cómo está solo, cabecea solo y salta solo? Espaletti tiene que decir en el área, cuidado con Melberg, cuidado con los grandotes, solo cabecea solo. ¡Gol! ¡Golazo de la Juve! El poder de Power, Melberg, entró con el pie derecho. Por más que en esta le pegó con la zurda, ¿qué será, Melberg? ¿Derecho o zurdo? No se sabe, pero en esto fue contundente con el pie izquierdo. Melberg puso el 4 para la Juve. La Roma se queda en 1. Un golazo el de Pavel Melberg. ¡Qué bien que le pega de zurda, de volea! ¡Qué lindo que es pegarle de esa manera a la pelota! Pelota que va a 80 kilómetros por hora, nada que hacer para Adoni, que no tiene reacción. Juventus 4, Roma 1. Si me decías antes del partido si se iba a dar este resultado, te decía que no. Y por el desarrollo me parece exagerado. Está bien que esté ganando la Juve. Pero bueno, esto es el fútbol. 4 a 1. Esto no da para más. Se me unroqui. Lo sabe Spalletti. La Roma, 1. Gol de Loria. Juventus 4. Doblete de Iacuinta, Melberg y Power Netberg para configurar el 4 a 1 en favor del conjunto de Ranieri. ¿Qué hizo lo suyo, Raúl? No quedó a 4 del puntero Inter. Y se sacó un rival complicado de encima en condición de visitante. Le mete presión al Inter que juega con el colista en estas posiciones. Pero bueno, tenía que ganar y lo hizo en la capital.